El pollo ha subido más o menos un peso, unos 50, porque nos están entregando a 13.20 y a 13.40, 13.50 lo han hecho subir. Entonces nosotros estamos vendiendo 15.50, 15 bolivianos. Estas carnes también, como decir el chancho, igual aumentan el precio. Pero el pollito no es tanto, siempre está más barato que la carne y que el chancho, el pollo. Ya se ha incrementado por las fiestas de Navidad. Por la tradición picanita. Y ahora estamos ofreciendo el pollito a 15 bolivianos. Hasta ahora, ¿no? Y posiblemente mañana tal vez va a subir algo más. Pero lo que sube es entre 50 centavos a 40 centavos. Una piecita depende del tamaño. Hay medianitos hace 35, 40, 50, 60, sí. Hasta grandes 75, hasta 80 me vendemos. Depende pues del tamaño. ¿Cuándo es el miércoles? Para el miércoles, por lo más, más si tú vas a aumentar. ¿Cuánto aumentaría? Depende, si hay una piecita, 10, 20, así aumentos. Por el momento se está manteniendo ya y es buen tiempo que esté el mismo precio. Para la picana necesitan pecho, costilla, cadera, chabadilla. El kilo está 24 y 26 bolivianos, dependiendo del puesto. Pero ese es el precio. ¿Cuánto aumentará? ¡Aquí está bien!